¿Cómo están? Les saluda Daisy Álvarez. Hoy les traigo la historia de un joven futbolista salvadoreño a quien la vida le hizo una mala jugada. No solamente lo alejó de las canchas, sino también del fútbol profesional salvadoreño. Pero hoy por hoy, él sigue siendo una eminencia en los arcos. Ahora yo les voy a presentar a alguien que ustedes ya conocen, Jimmy Cuellar, para sus amigos, el Che. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien, gracias por la oportunidad que me das. Jimmy, para quienes te conocen poco, cuéntanos quién es Jimmy como persona y como jugador. Bueno, como persona, soy un chico, me considero muy buena onda. Me gusta hacer muchos deportes. Me gusta ayudar a las personas, más que todos los niños. Y pues como futbolista, me gusta, como ya sabes, me gusta defender los tres palos. Y me gusta hacer bien mi trabajo. Hay algo que marcó tu vida y fue muy duro para ti. ¿Qué pasó con Jimmy Cuellar después de que fue castigado por cinco años por amaños de partidos hace cinco años prácticamente ya? Fue difícil, fue un error que cometí, que la verdad me costó mucho. Pero creo que en ese momento me sentí demasiado mal, pero la vida sigue y ahora estoy bien. Creo que todo mal pasa para un bien y nada, ahora estoy muy contento. Siendo tan joven, te llegó esa mala experiencia a tu vida y que te hizo emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué fue de Jimmy cuando vino a Estados Unidos? ¿Qué hizo? La verdad que para mí fue difícil, fue difícil dejar a mi familia, dejar el fútbol, pero creo que en ese momento pasé la página, pasé la página y me vine a un país desconocido en el cual todo es trabajo, pero nunca dejé de lado el fútbol. Yo creo que eso fue lo más importante acá. Cuando hablas de trabajo, ¿qué es lo que realmente tú viniste a hacer cuando llegaste a este país? Mi primer trabajo en Estados Unidos lo conseguí gracias al fútbol. Comencé jugando todos los fines de semana, jugaba cinco o cuatro partidos cada fin de semana y por el momento comencé solo jugando y me pagaban por jugar. Después una compañía de hacer pisos me contrató y ahí comencé a hacer pisos. Soy sincero, no sabía hacer mucho, pero comencé barriendo y ese fue mi primer trabajo. Luego, aparte de eso, aprendiste a ser electricista. Son tantas cosas que se vinieron como necesarias para ti. Luego, conduciste un camión de entrega de paquetes de UPS. De FedEx. De FedEx. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, conducir un camión y andar entregando paquetes? Fue una aventura bonita. La verdad que yo siempre me he considerado muy trabajador. Vengo de una familia de rancho que siempre tuvimos ganado y eso hace que seas trabajador. Trabajé en FedEx, dejando paquetes en las casas, en negocios y aprendiendo de todo. Pero después lo que me ayudó más fue la electricidad. Creo que es un oficio que tienes que aprender acá en Estados Unidos. Tienes que aprender un oficio y aprendí lo que es la electricidad y gracias a Dios ahora trabajo por mi cuenta y me siento muy feliz. Pero hay algo muy curioso en todo lo que has hecho en este país que no mucha gente lo sabe y prácticamente lo sabemos más tus amigos. Recientemente fue golpeado Houston por la madre naturaleza. El huracán Harvey tocó súper duro la ciudad y hubieron muchas gentes que necesitaban de la ayuda de esos seres humanos que les gusta colaborar en todo. Tú, como salvadoreño y como una persona que es muy conocida también aquí en los Estados Unidos por el fútbol, te dedicaste, dejaste a tu hijo y a tu esposa en una situación tan crítica y te dedicaste a ayudar a los demás. Cuéntame cómo fue tu experiencia en el momento de que te tocó salir a las calles para el huracán Harvey y ayudar a todos los que estaban necesitando. Sí, recuerdo que ese día ya era el día 2 que no paraba de llover y bueno, solo todos estamos pendientes de las noticias. Y por ahí dijeron que si tenían alguna troca grande que quisieran ayudar, pues podían. Entonces, en ese momento me puse en el lugar de otra gente y dije yo no me estoy mojando, ahorita estoy bien en mi casa. Y otras personas estaban saliendo de su hogar, ahí vi niños y vi ancianos, entonces decidí agarrar mi troca y salir a la calle. Y fue una experiencia increíble porque vos ibas por la calle y todos los autos se quedaban ahí ahogados los carros. Entonces, lo que más hacía también es sacarlos de la calle para una gasolinera y es increíble lo bien que se hacía sentir cuando la gente te decía gracias. Pues la verdad que fue un momento difícil para las otras personas, un momento de mucha satisfacción para mí porque me sentí bien ayudando a las demás personas. Bueno, y no solamente has ayudado a las demás personas en este país, sino también en El Salvador, en tu tierra natal, en tu pueblo. Las veces que has tenido la oportunidad ya de regresar a El Salvador, ¿qué te ha motivado cuando has llegado? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir triste cuando has llegado a El Salvador? No hay cosa más grande que la satisfacción, que un niño te diga gracias porque le regalas un juguete. Tal vez un juguete que en mis tiempos no lo recibí y eso es algo, la verdad, muy bonito que los niños se sientan contentos con un juguete, con un sándwich. Los alegras, yo creo que eso es algo lindo, la verdad. Bueno, y en la faceta de futbolista, acá has ganado muchos premios, has seguido tu pasión en este país. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia y qué es lo que has ganado con todo eso. Te puedo decir que durante lunes a viernes, soy uno más de acá de Estados Unidos, una persona normal que sale cada día a trabajar. Pero viernes en la noche comienza mi etapa de futbolista, juego cinco o seis partidos en el fin de semana y he ganado, como tú lo dices, ya muchos premios. He quedado campeón cerca de unas 29, 30 veces, he perdido finales, pero la mayoría las he ganado y eso es lo que me inspira a regresar al fútbol. Todas las personas me dicen cuándo vas a regresar, tenés la oportunidad y pues ahora se me viene una oportunidad con Alianza, un equipo en el cual yo me formé. Para mí es un equipo muy profesional en El Salvador, es el club para mí más grande y estoy muy contento. La verdad que cuando se me da la oportunidad a pocos días de que mi sanción termine, me sentí, no podía dormir, la verdad te lo digo, porque el fútbol es así y nada, estoy bien contento. Ahora pues tengo que hacer un sacrificio grande, dejar a mi hijo, mi familia acá en este país, pero yo sé que tal vez cuando mi hijo crezca, pues me va a entender lo que estoy haciendo, un sacrificio. Y nada, estoy bien contento, la verdad, bien contento por todo lo que está pasando y tal vez lo que pasó ya quedó atrás, ahora es algo nuevo, todos en la vida cometemos errores y ahora estamos acá en una nueva página que hay que escribir. Hay palabras que se usan mucho en el fútbol y es descanchado, ¿cómo llega Jimmy a la Alianza cuando ya se incorpore? Creo que tal vez no descanchado, yo creo que el fútbol de Houston es bastante competitivo, hay jugadores muy buenos, torneos de 30, 40 mil dólares, juegan jugadores que han jugado profesional, algunos que los contratan. Creo que ya estoy en forma, ya estoy en forma, trato de entrenar por ejemplo tres veces a la semana y juego en medio de la semana y más con los partidos. La verdad que el día lunes no me quiero ni levantar, pero la responsabilidad del trabajo el siguiente día está ahí, pero me siento bien, me siento en forma, siento que con una buena pretemporada puedo regresar otra vez. Bueno, vas a tener una dura prueba porque vas a estar compitiendo con porteros que han estado activos por todos estos años y que son muy buenos, ¿no? Sí, en el caso de Alianza pues está Rafa García, excelente portero uruguayo, también está el caso de Óscar Arroyo que es un excelente portero, portero de selección nacional. La verdad que no va a estar fácil, pero creo que si lo vemos desde este otro ángulo, estar trabajando acá de 7 a 6 de la tarde no es fácil. Así que cuando no tienes eso, lo extrañas. Yo creo que lo que tengo que tener en la mente es trabajar más que los demás, estoy mentalizado en que tengo que trabajar si quiero seguir en esto del fútbol. Cuando hablaste, cuando mencionaste selección nacional, tuviste un tono súper especial. ¿Por qué sientes esa nostalgia cuando hablas, cuando dices selección nacional? La verdad que es como todo futbolista quiere regresar a una selección. Yo creo que la selección, más que todo la Sub-23 fue lo que me dio todo, más aquí en Estados Unidos, fue reconocido. Bueno, de hecho, hablando de la Sub-23, mucha gente recordamos esa famosa hazaña que te hiciste, que casi, casi que nos hacen llegar a los olímpicos. Sí, fue una etapa de mi vida y creo que todos los futbolistas que estuvimos en esa etapa lo recordamos. Incluso como te dije, fue la pelota con la que dejamos fuera a Estados Unidos, que la firmamos todos los que estuvimos ahí. Fue un momento increíble, la verdad. ¿Qué piensas tú de los fanáticos que te están esperando en El Salvador? O sea, hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te ha demostrado con detalles ese cariño. Sí, la verdad que es más por eso lo que hago es regresar al fútbol, porque hay personas que todavía creen en mí y hay personas que también están enojadas por lo que pasó. Yo la verdad los entiendo, pero también quiero que entiendan que todos nos equivocamos y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y también que los aficionados entiendan de que cuando nosotros recibimos detalles como estos, se guardan, no en el corazón, se guardan en el mejor lugar de su casa. Y les cuento que yo le descubrí a Jimmy acá en su casa este álbum, que es un detallazo, y le preguntaba, ¿qué onda con este álbum? ¿Cómo lo hizo? Y me dijiste que alguien te lo regaló. Sí, fue una persona muy especial de Huachapán cuando estuve en el once municipal, Champions, todavía lo recordamos como un detalle muy bonito, que la verdad lo considero un tesoro, porque está todo acá en papel y muy bonito para que mi hijo lo pueda ver cuando ya entienda. Para que nadie le mienta. Bueno, ahora ya para finalizar, regresas a Alianza, se te puede dar esa oportunidad de oro, regresar a la selección nacional. ¿Qué le quieres decir a la afición? Sabes que la afición de Alianza es una afición muy especial y que exigente hasta decir ya no, pero aparte de eso, una selección muy fiel y que le entrega mucho cariño a la gente cuando realmente suda esa camiseta. Sí, la verdad que toda la afición de Alianza, pues decirle que nada, que voy a dar todo. Yo sé que no he estado en actividad profesional, pero voy a dar todo. Sé que es un equipo que estoy desde la cuna con Alianza, soy un albo de corazón. Si por sí me prestaban a jugar a otros equipos, pero el amor nunca lo perdí. Así es que voy a dar todo y estoy muy feliz, muy contento. Espero de que me apoyen. Yo sé que es difícil por todo lo que pasó, pero creo que me merezco una segunda oportunidad y espero todo el apoyo. Bueno, Jimmy, gracias por haberte expresado, por abrir tu corazón con nosotros y contarnos un poquito acerca de quién es Jimmy después de eso que sucedió. Y bueno, espero que a ustedes les guste también la etapa nueva de Jimmy Cuellar y también que lo apoyen allá en el equipo de sus amores, en la Alianza, obviamente en nuestro país, El Salvador. Y a ustedes pedirles que nos den like si les gustó nuestra historia, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos dejen sus sugerencias y comentarios. Yo soy Daisy Álvarez. Hasta la próxima. ¡Gracias!